Música Buenas tardes, estamos aquí, bueno, tenemos el enorme placer, no solo que estemos a estar aquí Estamos encantadísimos de estar aquí con esta gran artista gaditana, conocida internacionalmente, Merche ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada, ya te digo, muchas gracias por estar con nosotros El placer es mío, encantadísima, y bueno, muy feliz de que estés aquí, que nada, ya empieza esto ¡Ay, qué nervios! ¿Cómo van esos nervios? Porque queda más o menos una horita y media Una horita, y todavía me tengo yo que producir Todavía te tienes que hacer tu cambio de vestuario estupendo, ¿no? Sí, 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 muy ilusionada, con muchas ganas, y bueno, de venir a Algeciras, a mi tierra Y enseñarles este nuevo espectáculo que llevamos trabajando en él muchísimos meses Y es verdad que, bueno, hemos dado tres conciertos, estamos al principio de la gira Y la ilusión siempre está ahí porque siempre esperas a ver cómo reacciona la gente, la carita del público Y bueno, si lo que llevas trabajando tantos meses ha funcionado o no, ¿no? Entonces, mucha ilusión, muchas ganas, y sobre todo, con toda la ilusión de que la gente se vaya con una sonrisa de oreja a oreja Como yo siempre digo, que pase un rato agradable, que disfrute de la música, y que se vayan contentos para su casa y se hayan olvidado durante un ratito de los problemas De los problemas... Está la cosa muy mala Claro que sí, no, seguro que la gente se va a ir encantadísima Yo, ese es mi objetivo Eso, y lo vas a cumplir, porque además lo cumple siempre, que nos consta Bueno, Merche, de otra manera, es tu nueva gira, tu nuevo tour, pero cuéntanos, porque sabemos que el concierto está lleno de sorpresas para el público, ¿no? ¿No? ¿Nos puedes adelantar un poquito a algo sin desvelar demasiado? Sí, mira, este concierto, como el disco, es de otra manera Cantamos todas las canciones que forman parte de este último trabajo Pero también hacemos un... A ver, una especie de concurso entre el público que llega al concierto En la entrada del teatro hay una especie de fotocall Con mi figura, diremos, pero no está mi cara Entonces la gente se hace fotos con mi cara Y el equipo escoge cinco de esas personas Y esas son las que, en el modo de otra manera que se llama, o modo sillón rojo Se suben al escenario, los coloco en mitad del escenario, en un sillón rojo maravilloso Escogen ellos la canción que quieren que yo interprete De todos los éxitos anteriores Acuérdate de Abre tu mente, Eras tú, Calladena Canciones que conoce mucha gente Canciones míticas ya, ¿no? De siempre, y algunas no tan conocidas Rarezas Sí, especiales que le gusten a ellos Y son las que más está pidiendo la gente Bueno, también piden Abre tu mente, bueno, las de siempre, ¿no? Pero es verdad que las rarezas las están pidiendo mucho Y son 18 canciones que aparecen en una pantalla Y el público es el que se encarga de escoger esa canción Se la canto y a otra persona del público Y así cinco canciones Así cada concierto es diferente Cada concierto es de otra manera De otra manera, como el nombre indica Claro, y además muy personal Supongo que es algo totalmente, bueno, especial para tus fans Para tu público que puedan salir y cantar contigo Claro, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas Porque he cantado las canciones esas de muchísimas maneras Entonces yo decía, la gente quiere seguir escuchándolas Entonces, ¿de qué manera meto esa novedad a la hora de...? Digo, bueno, pues que sean ellos los que elijan las canciones Porque ya son muchas Después de estos ocho discos, que este es el octavo Que sean ellos los que decidan la canción que quieren que yo cante Así que nada, es una aventura Porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar Y la gente me dice, ¿y os sabéis las 18? Y digo, bueno, si somos músicos Si no nos lo supiéramos ya, apagáis, vámonos Pero sí que es verdad que siempre tienen la cosita De a ver cuál va a ser la elección del público Bueno, me parece algo, bueno, nos parecerá todo Y algo que te digo, mágico, ¿no? Le gusta, le gusta Para ese espectador que se pueda subir Cuéntanos, Merche, hace un par de días Que han hecho justo cinco años Que viniste aquí a Algeciras, al Teatro Florida, por última vez Pues sí ¿Cómo es para ti volver a este teatro? Qué bueno que... Después de todo el tiempo Exactamente, que además... Y además que siempre me ha dado muchas alegrías a mí, a Algeciras Cádiz, eso de que dicen de... Nadie es profeta en su tierra La verdad es que yo tengo que decir que el cariño Cada vez que voy a mi cádiz de mi alma Cada vez que vengo a los pueblos de alrededor Cada vez que... El cariño es inmenso Y solo tengo palabras de agradecimiento eterno Para todos Porque la verdad es que me hacen sentirme Muy querida Y cuando dicen eso de... Nadie es profeta en su tierra Yo digo, eh... A mí los de mi tierra, por lo menos así lo recibo yo Me quieren muchísimo Y por supuesto es recíproco Y les tengo muchísimo, muchísimo agradecimiento Hombre, agradecidos estamos nosotros, Merche Además de que nos hayan dedicado estas palabras Porque sabemos que vas justita de tiempo Y bueno, ya te hemos visto ahí también con tus fans En el meet and greet Porque son unas entradas especiales Y tienen un pase ellos especial Para poder ver las pruebas de sonido Y estar conmigo un ratito Y ellos han estado por aquí Como tú lo has dicho, sí Y ya se han ido a prepararse Para coger energía Para entrar ahora en el confierto Bueno, un mínimo detalle que hemos visto Y a mí me ha sorprendido un poco, eh... Un fan, tú y yo que había tatuado Cuéntanos, cuéntanos eso que sí Yo has ido sorprendido y así también Yo me quedo igual No, se han acercado dos de los fans Que estaban en el meet and greet Y una me ha dicho que tenía una sorpresa para mí Pequeñita, pero que el chico tenía una sorpresa todavía más grande Y la chica tenía tatuada mi firma Y en otro lado una de las frases de... Bueno, el título de una de las canciones del disco anterior Que se llama Todo llegará Y después el chico, que ha sido lo más impresionante Que es lo que a ti te ha llamado más la atención Y yo creo que a todos El chico tenía mi cara literalmente aquí Y la firma La cara Y yo decía, madre mía Cuando tengáis 80 años Vais acordarme de mi familia Y dice, no, te vamos a recordar con mucho cariño Y yo digo, espero porque me vais a llevar ahí ya de por vida Cómo se siente una merche como artista Ante esas muestras de cariño, ¿no? Bueno, tan exacerbadas Porque es algo que la gente realmente te quiere, ¿no? Mira, yo solo había visto tatuajes de caras de camarón De los genios Solo, ¿eh? El típico tatuaje de camarón en la espalda O aquí en el brazo Yo he visto un millón Pero de artistas pop Me he quedado igual de sorprendida Espero, insisto, espero que no se arrepienta Que le dure para toda la vida Y que esté contento cada vez que se mire la pierna Y para mí, bueno Es un halago Y independientemente del tatuaje, evidentemente Él viene, este fan en concreto Viene a muchísimos conciertos Está siempre pendiente a todos No se pierde ni una Y es otra manera más de demostrarme el cariño que me tiene Claro, tiene que ser muy reconfortante para ti Yo todavía no soy consciente Ni... Es que todavía no le encuentro explicación Yo muchas veces digo Os lo agradezco en el alma Y siempre lo tengo muy presente Y el agradecimiento siempre lo tengo muy presente Porque me parece increíble Que yo solo canto Que es lo que más me gusta del mundo Y hago canciones Que es lo que más me gusta del mundo Yo no... No sé Nunca llegué a imaginar que esto fuese tan grande Que hubiese tanta gente que sin conocerme Solo conociendo mi trabajo Me quisiese de esa forma Y la verdad es que, bueno Para mí es... Me siento muy, muy afortunada Y bueno, desde el principio Hace ya 16 años Tengo a mis melchitos ahí de la mano Y en el camino se han ido uniendo muchos más Y como digo, solo tengo palabras de agradecimiento Bueno, y nosotros, ya te digo igual Palabras de agradecimiento Yo creo que tú es fan Porque eres súper cariñosa Súper simpática Lo que ellos se merecen Lo que se merecen Y bueno, y eso siempre Para un fan, ¿no? Que vea que su artista favorito Está ahí también pendiente Pues yo creo que tiene que ser un gran lujo Es que para mí es mi familia Yo ya Y sobre todo los que empezaron conmigo De pequeños que van creciendo Ahora Ya van quedándose embarazados Se van casando Y yo lo vivo pues como alguien Gente al quien quiero Que los he visto crecer Y que me hace muchísima ilusión Que les vaya bien Y que saquen buenas notas Y que es una familia La familia de los melchitos Una gran familia, claro que sí Pues bueno, Merche Que esa familia de melchitos Siga agrandándose Sea cada vez mayor Que seguro que sí Y bueno, y que esta noche Pues toda esa gran familia Lo disfruten, ¿no? Eso Resultemos ese gran concierto Que nos vas a dar Tu nueva gira de otra manera Eso Que estamos además, como digo Con muchos nervios Con mucha ilusión Y deseando que ya se suba el telón Y darles ese concierto de otra manera Pues nada No te entretenemos más Para que puedas ir Arreglarte eso Para estar totalmente preparada Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias por estar con nosotros Encantada Igualmente Nos despedimos Y ya saben Esta noche con Merche De otra manera No se lo pueden perder Un saludo